hola familia que tal muy buen día yo aquí súper contento ya que bueno el día de hoy se ha confirmado de manera oficial que a partir de estos momentos somos ya colaboradores con una empresa de ropa de eeuu su nombre es Be Fit Amazing por aquí les estaré poniendo el enlace de la página y así como algunos diseños de la misma para que puedan acceder a partir de ahora con mi código de descuento de descuento perdón coach días 30 podrían obtener un 30% de descuento en cualquier prenda tanto para hombre como para mujer y bueno la verdad es que son prendas muy muy bonitas muy ajustables ligeras de hecho esto que traigo puesto de dicha compañía si pueden ver bueno el modelo es muy bonito se ajusta para hacer ejercicio o incluso para usar casualmente no hay ningún problema el jogger también camuflajeado está súper cómoda la tela y bueno algo muy importante también acerca de esta empresa es que cuenta también con ropa pues para cualquier tipo de persona decir tanto si eres una persona que regularmente se cuida y asiste al gimnasio o si es una persona que simplemente gusta de utilizar este tipo de prendas bueno es una excelente idea como podrán ver el el jogger tiene dos bolsas a sus orillas muy bien tiene una con cierre en el lado lateral derecho y una sin cierre en el lado lateral izquierdo en la parte de atrás tiene un pequeño cierre bueno la verdad es que estoy súper emocionado súper agradecido y súper contento por esta nueva oportunidad es creo que es una magnífica oportunidad para ir creciendo un poco más en este hermoso medio de la industria fitness bueno los quiero invitar a que por ahí realicen sus compras verdad si gustan apoyarme aproximadamente aquí en méxico el envío tarda entre 16 18 días ojo no se cobra envío ya eso se lo descuentan en con mi código de descuento y bueno para la gente que esté en eeuu supongo que el envío va a tardar un poco menos pero igual este les voy a poner la página para que ustedes vean ahí cuál modelo les les puede interesar y bueno los invito a verse súper mamados con esta línea de ropa